Pues hoy quería que vieseis esta preciosidad, nos encontramos en Vellet, es este pequeño núcleo de población de origen medieval que en 1969 concretamente se anexionó a la población de Camprodón. Nos encontramos en la provincia de Girona, en la comarca del Alta Garrocha. Pues geográficamente estamos a 541 metros de altitud, sus casas y calles de piedra discurren a lo largo de este río que es cruzado por dos puentes de origen medieval, uno de ellos pues es este. Pues está incluido en el inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña y concretamente desde 2021 pertenece a la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España. Y su difícil accesibilidad por carretera hace que turísticamente pues sea muy poquito, muy poco conocido, básicamente es un núcleo de segunda residencia. Ya veis que callecitas, que bonito, como he dicho es todo origen medieval. A finales del siglo XVIII tenía concretamente 662 habitantes y en 1860 tenía 1309. Actualmente no deben de quedar más de 20-25. Fijaos, que bonito, aquí tenemos esta fuente toda en piedra, no suele muy bien pero data del año 1898, pone siendo alcalde Jaime Puyolar. Desde aquí podemos ver el puente, tengo el sol a contraluz, no sé si se verá bien pero ya veis está todo inmaculado, todo limpio, perfectamente conservado. Y aquí tenemos el río, haremos una pequeña toma ahora desde ahí abajo porque es increíble, increíble, entorno, ya lo ves. Pues el edificio más destacado es la iglesia de San Cristófol de estilo románico catalán, datada entre los siglos XII y XIII concretamente y declarada como bien cultural de interés nacional. Y aquí adosado al lado sur nos encontramos la torre del campanario, un magnífico ejemplar del románico Lombardo, de cuatro pisos separados por frisos de dientes de sierra. Mirad, desde aquí al otro lado se ven las escaleras totalmente de origen que suben hasta lo alto del campanario. El interior de la iglesia se encuentra totalmente en perfecto estado y de origen, dado que aquí la guerra civil pues no afectó. Fijaos qué bonito todo en piedra, la verdad que nos podríamos pasar aquí horas haciendo vídeo. Haré una cosita corta pero para poder resumir un poquito y transmitir la esencia de este lugar tan maravilloso. Creo que no hacen falta ni palabras. Aquí tenemos la parte trasera, hemos pasado hace un poquito por aquí pero quería que vieseis esta panorámica. El pueblo es pequeñito pero ya veis que encanto. Pues sus casas están en general asentadas sobre roca con paredes de mampostería de piedra y mortero de cal y barro. En las edificaciones, esto en las más antiguas y con mortero de aglomerado hidráulico en todo lo que se rehizo ya para el siglo XIX. Fijaos qué fuentecita tenemos aquí, qué bonito. Este es el propio acceso al pueblo. Tenemos aquí esta mesita de piedra que nos da paso y vista a toda la zona ya del acceso. Ya veis. Y actualmente pues la adaptación como segunda residencia de muchos edificios pues ya ha desfigurado la tipología local. Todas las fachadas han sido, aquí se puede ver, repicadas y rejuntadas con mortero y se han hecho nuevas versiones de sus balcones de madera. Aquí se puede ver muy bien, fijaos qué balconcito tan bonito con su baranda en forja. Muy pequeñito pero mantiene toda su esencia. Y por aquí vamos a bajar a la parte del río hacia allá. Fijaos qué bonito, como he dicho antes, está todo asentado sobre base de roca. Y aquí podéis ver esta maravilla, sobran las palabras. Lástima que baje poquita agua. Estamos con este, con esta primavera, con esta sequía que nos, que nos está afectando tanto. Pero, fijaos allá arriba, ese puente románico, este agua tan cristalina. Y aquí pues, justamente, me he situado bajo este puente. Ya veis qué maravilla. Y por aquí nos encontramos este rinconcito maravilloso. Volvéis a ver todas estas calles en piedra. Pero, fijaos qué encanto. La verdad que por el vídeo imagino que se puede captar, pues lo que se puede captar, pero vale la pena. Os recomiendo, os animo a que vengáis a visitarlo. Y aquí nos encontramos esta segunda maravilla digno del más precioso, del más bonito de los Belénes. Fijaos este otro puentecito. Precioso. Y desde aquí, ahora sí, pues, me despido de todos vosotros. La verdad que estaría todo el día pudiendo mostrar rinconcitos increíbles y mágicos de este recóndito lugar. Hasta aquí llegamos, os animo, repito, a que vengáis y lo visitéis, porque no tiene desperdicio. Nos vemos en un siguiente vídeo. Somos Fernando y Carlos de Finca Rai, tu canal de vídeo inmobiliario favorito. Hasta la próxima.